¡Miren eso! Nuestro seguidor Sar Flores nos envió el siguiente caso. Nos narra de propia voz lo que le sucedió en su trabajo. No olviden olvidarnos sus casos a aportespaseyo arroba gmail punto com. Vamos a escuchar lo que le sucedió. Es que, mira, haz de cuenta que hace como dos años más o menos yo trabajaba en una casa de empeño. Pero en la sucursal donde yo estaba se decía que, bueno, los trabajadores de ahí pues decían que se movían cosas y que se escuchaban. Entonces pues era así como que, ah sí, está bien. O sea, no es de que no crea en eso, ¿no? Porque pues sí me ha pasado esas cosillas. Pero yo decía así como que, ah sí, hombre. Entonces en una ocasión estábamos trabajando, era un domingo. Y este... Y haz de cuenta que estábamos así en piso de venta y los artículos, bueno, unos artículos de herramientas se empezaron a mover. O sea, se cayó el estado, bueno, donde estaban como que se movió la paleta que los detenía. Entonces pues sí nos quedamos así como que, ¿qué onda? Y para esto estaba el oficial, el guardia de seguridad y les dijo a la... En ese tiempo a la que era la gerente, le preguntó, le dice, oye, dice, un favor, dice, ¿puedes checarme en la cámara? Es que se movió. Y en ese momento, chin, se volvió a mover otra vez. O sea, el oficial ya la había acomodado y se volvió a salir la basecita de donde estaban los artículos. Entonces nos quedamos así como que, ¿qué onda? Y la chica esta, la gerente, empezó a grabar y sacó dos videos, me parece. ¿Por qué dices que te vas a subir ahorita? Póngase mis caminos, ya me dio miedo. Por música mejor. Ahí va, no, también. Ahí alentó, pinche, este hombre es chismoso. Polidita, chale, otra vez, déjame volver a acumular. A ver, ya. Déjame todavía guardar mis dioses y ya. Un joven empleado de un restaurante graba los eventos paranormales que ocurren en su lugar de trabajo. Vamos a ver lo que registró. No. Un joven empleado de un restaurante graba los eventos. ¡No, no, no! Un niño graba los gritos y un fantasma en una finca donde se queda completamente solo. Lo que registra es aterrador. Vamos a verlo. Mi hermano, Seban, Seban está en la pieza, pero yo sentí lo alojado por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Mira eso! ¡Ay, mi mamá! ¡Mira eso! ¡Ay, mi mamá! ¡Ahhh! Una chica comenta en sus redes sociales los hechos paranormales que le suceden en su casa, de pronto se comienzan a manifestar en tiempo real, lo que sucede es impresionante, este es el documento. ¿Qué haces? ¡Sit! Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Un hombre graba en una casa embrujada a un fantasma de un modo aterrador. Vamos a verlo. Oh, my God. 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 Gracias por acompañarnos En este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima